Gracias por continuar con nosotros en Esferas, esta noche hablamos sobre la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ya se acerca y que por supuesto todo el público que ya ha tenido la oportunidad de ir a una FIL, pues está seguramente esperando con ansias la Feria Internacional del Libro y no solamente la gente que ya fue. Yo quería preguntarte Miriam, la gente que seguramente no ha ido, que debe haber gente que no ha ido y mucha, ¿cómo invitar a esas personas a que se acerquen a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, inclusive aquí mismo en la ciudad y que realmente conozcan lo que es la FIL? Mira, yo creo que esa es una pregunta súper interesante que me haces. Justo nosotros este año, por ejemplo, que estamos ampliando públicos y haciendo un trabajo permanente, fui a reunirme con gente del centro de Guadalajara y entonces me decía una señora, es que la FIL solo hace eventos en Expo Guadalajara y es muy difícil para mí. Le dije, bueno señora, pero pues es que esa es una idea errónea que usted tiene porque, por ejemplo, este año la Feria tiene una exposición de Alemania en el Instituto Cultural Cabañas, otra en el Museo Regional, vamos a tener conciertos en el Teatro de Goyado, va a estar conciertos de la Filarmónica Joven de Alemania en el Paraninfo. Tenemos exposición en el Museo Raul Anguiano, va a haber un Ecos de la FIL en el Mercado San Juan de Dios. Le dije, por lo menos le he dicho siete cosas que pasan a cuatro cuadras de donde usted está. Y estaba muy sorprendida ella. Yo creo que con la Feria lo que pasa mucho es que luego hay de repente este mito de, ay, es que si vas a la FIL hay unas filas gigantescas para entrar. En la Feria normalmente no hay filas. Tenemos más de 20 taquillas al público. Ahorita estamos en periodo de preventa que se venden a 10 pesos los boletos. Y yo creo que un gran incentivo para ir a la FIL, sobre todo en estas épocas en que la crisis hace que el consumo cultural de mucha gente baje porque pues ciertamente hay que priorizar los gastos. La FIL trae lo mejor del mundo a esta ciudad durante nueve días. Cuesta solo 20 pesos entrar. A unas cosas, la explanada, ni siquiera hay que pagar. Es gratis. Pero sobre todo es un espacio donde de verdad hay de todo para todos. Lo que hablábamos hace rato, que si a ti te gusta la cocina, pues hay libros de cocina que se presenten. No, pues que yo no quiero ir a ninguna presentación porque me aburren. Me parece que eso de estar oyendo gente hablar, qué aburrido. Pues métete a comprar los libros. Hay muchísimos libros. Hay una oferta gigantesca entre los stands de cosas muy interesantes. Que yo lo que tengo son mis hijos y lo que yo quisiera pues es mejor comprarles sus libros de Navidad. Pues la feria es la librería más grande de América Latina durante nueve días. Son 1,900 editoriales, más de 370 mil libros físicamente. O sea, los libros hay uno tras otro, 370 mil. Tenemos todo tipo de facilidades para el público. Tenemos una tarifa para estudiantes, gente de la tercera edad, maestros, pensionados. Hay muchas rutas de camión para llegar a Expo Guadalajara. En fin, nos organizamos para que esta ciudad realmente la disfrute. Yo creo que el mayor incentivo pues debe ser eso. O sea, de verdad es uno de los eventos culturales más importantes, no solo de México, sino de todo Iberoamérica. Es el festival literario más importante del continente americano. Y pasa aquí nueve días, ¿no? Que no tengo tiempo de ir a Expo, que se me hace muy lejos. Bueno, pues vea las cosas alternas que hay en la FIL. Muchas de las exposiciones están hasta enero y se van a abrir desde la primera exposición. Abrimos el 11 de noviembre en el Museo Raúl Anguiano. Así que hay muchísimas cosas. Es muy barato. Y por otro lado, a la gente que le gusta la literatura y el contacto, la feria es una de las pocas ferias del mundo que permiten un auténtico contacto con los autores. Y eso pues no me dejarás mentir. Tú que has sido, tú lo ves. Ellos están caminando por los pasillos, los saludas, te firman el libro, te platican. Este año entre los autores que van a firmar libros está Mario Vargas Llosa, que ella prometió que va a firmar todos los libros que no pudo firmar la otra vez que no vino porque le dieron el Nobel. Va a estar Anthony Brown, que es un autor infantil queridísimo y que los niños se enloquecen con sus libros. Bueno, va a estar él para dedicarles los libros. Vamos a tener a Gerta Müller firmando libros. O sea, yo creo que hay una lista gigantesca de autores que firman libros. Pero sobre todo, pues es una gran fiesta. Mira, yo veo muchísimos chavos que a veces van nomás y se ríen la propia gente que trabajamos en la fiesta. No, estos son de los que vinieron nomás a que los vieran porque ya sabes, van nomás vestidos y se encuentran con los amigos. Yo creo que es una gran fiesta que hay que disfrutarla y que hay que aprovechar que es en nuestra ciudad. Definitivamente. Hace un momento hablábamos de estas 25 joyas que fueron descubiertas de alguna manera o rescatadas para venir, juntarlas en la Feria Internacional del Libro, para que expongan lo que han hecho como autores y también para lograr que puedan hacer vínculos con otros países y poder sacar de sus países de origen sus productos editoriales. Pero no solamente la FIL ha servido como una gran plataforma entre autores y lectores y medios de comunicación, por supuesto, sino que también la FIL sirve de catapulta. Debe haber autores cuyas experiencias han significado un antes y un después para lo que hacen. No, sin duda. Yo creo que la feria hoy, a 25 años de haber sido creada, la feria es un anhelo para muchos autores jóvenes. Te lo digo simplemente con la experiencia de estos 25. De estos 25 que vienen ahora, más o menos 20 no han estado nunca en la feria. Y bueno, era una excitación y una felicidad absoluta de poder venir a Guadalajara. Pero sí, hay muchos autores. La feria, ¿qué te da? Pues es un público gigantesco el que recibe la feria. El salón más pequeño de la feria es un salón de 80 personas. En una cultura del libro donde cuando a veces van 20 personas ya se dan desantos de que ¡ay, por fin! Sí fue la gente, no sé qué. Enfrentarte de pronto a un auditorio Juan Rulfo lleno que caben casi mil personas, pues es un reto, ¿no? Entonces, la feria les da por un lado eso, pero les da también como la posibilidad, que yo creo que eso es muy importante entre los propios escritores, de aprender unos de otros, de encontrarse con los escritores que ellos admiran, de ver cómo llevan también su vida pública, de pasarse tips entre colegas. Yo creo que todo eso lo crea la feria y sí definitivamente marca un antes y un después en la carrera de un autor. Hay muchos autores y también periodistas, eso lo sé porque yo me encargo del trato con los periodistas, que cuando meten su hoja de vida mencionan, yo he estado en FIL Guadalajara, he presentado mis libros ahí, porque claro, es un anhelo importante, es una de las vitrinas más importantes de la industria en español del mundo para presentar su obra, entonces no es cosa menor para los autores venir a la feria. Definitivamente. Ya para despedirnos, Miriam, recordarle a la gente que puede consultar todo el programa de la FIL, el programa preliminar, dicho sea de paso, en la página de internet, www.fil.com.mx. Así es que ahí ya casi está el programa final, el programa preliminar lo presentamos el 26 de septiembre, ahorita estamos ya nada más cortando los últimos hilitos para que todo quede perfecto, así que sí, www.fil.com.mx, ahí está todo para que planifiquen su visita. Pues nos vemos en la FIL. Ahí te veo, muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches y gracias a usted por haber estado con nosotros esta noche en el programa Esferas. Nos vemos la próxima, muy buenas noches, pase la vida. ¡Gracias!